Por fin llegó la hora del vacilón Por fin llegó la hora del vacilón Con este ritmo caliente que se llama guaguancó Con este ritmo caliente que se llama guaguancó Maína quiere gozarlo con sabor y mucho swing Y yo se lo estoy cantando, el guaguancó dice así Por fin llegó la hora del vacilón Por fin llegó la hora del vacilón Con este ritmo caliente que se llama guaguancó Con este ritmo caliente que se llama guaguancó 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 que sabrosito lo traigo yo Oye, 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 yo lo tengo febrosito Para que baile mi guaguancó que dice Guaguancó que sabrosito lo traigo yo Guaguancó, guaguancó, de guaguancó, sé Yo te traigo el guaguancó pa que goce Guaguancó que sabrosito lo traigo yo Con este ritmo caliente que se llama guaguancó Yo te traigo el guaguancó que no es un bambuano Y si yo lo traigo yo Oye, 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 oye De Wino de Macorina Cumbele Majina Cumbe, cumbele, 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 Que el camino de mi no me pegan en la esquina Que la hoja de espera que baile, imagina Camina, 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 camina Que el cuiro de Macorina Imagina Impulso 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 Impulso